Vale, yo soy, yo soy, voy a, estoy pensando que soy, que soy, pues bueno, pues he llegado a un cuciete que soy, soy guasón, guasón, soy perteneciente a la guasonería, la guasonería se juzgó hace poco tiempo en la playa de los baños del Carmen Está flipando con la cámara, no me hace que En la playa de los baños del Carmen No, pero tú juega con la cámara, pero, pero escucha lo que te digo, escucha lo que te digo, a ver si está a lo que está Estoy a lo que estoy Puede estar a lo que, eso Claro, claro, tío, estamos hablando de eso, ¿no? Bien, pues en la playa, ¿de qué se trata? Pues es de cachón, cachón de hace de todo Cachón de hace de todo es fundamental por, si por algún lado vienen los problemas, vienen por el puto miedo Hostia El miedo, el miedo, y el miedo viene de la paranoia Y el centro neulógico mundial de la paranoia está, según mi modesta opinión, en la central de inteligencia americana, la CIA La CIA, el FBI, todo ese tipo de organizaciones En la CIA Todo ese tipo de organizaciones son organizaciones paranoicas Son organizaciones paranoicas Tienen mucho miedo de muchas cosas Y como tienen mucho miedo de muchas cosas Son los que lian todos los putos problemas Por el miedo que tienen ellos los hijos de puta Están acojonados y montan guerras Para que no vengan a montárselas a ellos antes A ver, claro, son tanto miedo que tiran la piedra antes de que llegue el otro No son paranoicos, que es peor que tonto, mucho peor que tonto, son gilipollas A ver, puedes reafirmar Son gilipollas, los paranoicos Según mi modesta opinión Espérate, desde otro ángulo Son gilipollas ¿Qué? Comprendido Bueno, continuemos con el Sin ánimo de ofender a los paranoicos Soy gilipollas Coño Sin ánimo de ofender ni llegar Porque la lian todos La lian ellos antes de que la lian ahí Bien, entonces el agua suele ir Estamos radicalmente en contra Hay que reírse absolutamente de todo Como por ejemplo de la policía Mira, graba el coche de la policía Grábalo Para no hay que tener miedo a nada Hay que descojonarse de la policía Hay que descojonarse de todo Con máximo respeto Pero descojonarse, descojonarse Hombre Hay que descojonarse Bien Entonces Eh Eh Que Que Espérate que está el ángulo Está el ángulo de la iluminación Cachondearse de todo Cachondearse de todo Cachondeo fino De todo Para perderle el miedo A todos los miedos Que han metido Las paranoias colectivas Hay que deshacer Las putas paranoias colectivas Y empezar a descojonarse De todas las paranoias Dime una paranoia tuya Anda ¿Qué te da miedo a ti? A mí que me da miedo Pues yo que sé Que venga una rata Y me porcudir Pero si eso no pasa ¿Y quién sabe? Es que tú Lo que no sabes tú Si pasa o no pasa Y si eres el primero Vamos a ver Si empiezas a pensar que pasa Ya empiezas a coger boletos Para que te pase a ti Por primera vez Es el miedo Es el miedo Es el miedo que yo Yo ya lo he pensado Ya ha llegado a mí Es que te lo estás inventando Porque yo no sé Yo no conozco personalmente A nadie que haya popularizado Una rata No lo sé Y en ese caso No sé si le gustaría o no Tampoco lo sé Pienso en ello Pienso en ello Pienso en otro tema Más Más delicado No es lo mismo No pero si has pensado en eso Lo mejor es que en el fondo No te disgusta tanto la idea ¿Qué sabes? Todo es plural Luego Entonces no es una paranoia Una fantasia sensual Pero no deja de ser una paranoia Bueno, bueno Te da miedo Pero te apetece un poco Que paranoia Una entrevista A esta niña